Bueno, mi nombre es Ana Muriel, soy de la carrera de Psicología Social, estudio en la Universidad Mexicana Unimex en Polanco. Bueno, yo me enteré para hacer el servicio social acá en el Tribunal Superior a través de la plataforma de internet, investigando, ya previo había tenido como información de qué se trataba y era mi objetivo llegar acá. Bueno, una de las cosas que quiero hacer acá es consolidar más mi información previa para así desempeñar con mayor actitud las diferentes funciones y bueno, obviamente desarrolla más habilidades y competencias para el área laboral y profesional. Bueno, me llamo Norma Alejandra y estoy estudiando Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Decidí hacer mi servicio social aquí porque, bueno, desde que entramos a la carrera lo primero que nos mencionan son los tribunales y casi siempre manejamos los códigos de la Ciudad de México. Entonces, el primer lugar que piensas a trabajar es trabajar en la Ciudad de México y en el tribunal y pues por eso estoy aquí, nadie me va a quitar mi ilusión y voy a llegar al servicio aunque sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!